Mentira Mentira No se que pasa cuando tu me miras Y tu mirada no dice mentira Como quisiera quedarme en tu vida Mentira Que me fascina tu magia bahía Mira mi amor como se sobregira Yo no te confio ni por Shakira Dios mío no me vaya ya Mentira Mentira Tu sabes que yo he confiao en ti En ti Baja y decime Mentira Que ella es la unica en la vida Que puede hacerme feliz Baja y decime Mentira Que ella es la unica en la vida Que puede hacerme feliz Ay bravo, 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 bravo Como me encanta esa cancion, en serio Yo jamas pensé que iba a poder conocerte Guzi, pero estas aqui conmigo En el canal de moda te mueve para toda la gente De Perú tan hermosa Bueno, ni siquiera te he saludado, hola Hola La emoción, la emoción, dios mio Y esta cancion que se llama Indira que es super buena La hiciste con Carlos Vives Si, es un clasico de nuestra música vallenata La hicimos una adaptacion al sonido 2019 Y feliz de poder compartir con un idolo como es Carlos Me encanta en serio tenerte aqui Y bueno, en esta oportunidad te voy a hacer algunas preguntitas Por ahi que la gente estaba enviando Asi que estas listo ya Preparado Preparadisimo, entonces vamos a ver esto Ella Va caminando desnuda en una cama de esta Bueno, ahora si vamos a arrancar la parte que me encanta Y me gusta, las preguntitas Guzi, estas listo? Estoy listo, mas que listo Bueno, yo voy a tener por aca 5 preguntas Pero la principal, la que de verdad He estado pensando todo el dia Y digo, pero por que, por que, por que, por que Tu nombre es Andres, cierto? Si Entonces, por que Guzi? Mi mamá me puso asi desde que nací Fue algo como de cariño Y se fue regando obviamente entre la gente que Que esta cercana a mi, mi familia, mis amigos, vecinos Osea que si a ti te dicen Andres, Andres tu no volteas No me haces ni caso Nada, nada, nada Bueno, esta bien, bacan, bacan, me agrada Asi que si mami lo puso, pues hay que hacerle caso a mami tambien, no? Bueno, ahora si, hay que arrancar con la primera pregunta Wow, han sido muchas cosas, pero yo creo que una que tenga un buen recuerdo Ha sido agarrar un vuelo internacional sin equipaje Ah si, de frente, en primera Me voy ya y agarre mis cosas y me fui, sin ropa, sin nada Y de repente por eso también te inspiraste en la canción, o no? Bueno, fue hace algunos añitos, pero seguramente mi vida ha sido de ese tipo de locuras de mentes Locura de mente, bueno esa canción que esta super buena, mas adelante vamos a ir hablando de ello tambien La segunda pregunta es Una canción que hayas dedicado con todo tu amor, con todo tu corazón Y luego hayas dicho, pucha, porque lo hice, osea te arrepentiste despues de dedicarlo Ah, Dios mio, ha habido muchas Pero una si que digas, ala no, esa si me hace acordar y yo lloro de verdad, lloro en la noche, extraño a alguien, recuerdo a alguien Bueno, hay una que escribí que se llama como me duele Como me duele, ya Esa Y por que te duele dedicarla, osea Por todo lo que dice y porque quizas no era la persona a la que digas Adecuada Si, no era la persona Exacto De repente yo te pregunto, cual es la parte de tu cuerpo que mas te gusta, entonces ya un pedacito de una canción Bueno yo hablo mucho como de los ojos, de como caminan, de la boca Osea eres super romantico de verdad Si, 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 me fijo en muchas cosas, soy detallista 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 Ajá Entonces, la canción seria a través de los ojos de repente, o tus ojos, o Manos Y a ver un poquitito, un pedacito, algo Ay como toca la guitarra, Dios Bueno me estas poniendo, eh En aprietos En aprietos, porque es que esta asi a mansalva De ojos, de ojos, de ojos Se puso nervioso Bueno, bueno, hay una que grabé, que justo es de mi hermano, Oyan Marco también Ah Ay tu mirada que me abraza, tu cariño que me cura, tu recuerdo se ha colgado de la luna Bueno y hablé de mirada, por ejemplo Ay que bonito, Dios mio Chicas, yo se que me deben de estar envidiando en estos momentos, pero este hombre canta hermoso, hermoso, hermoso Como las olas en el mar, ya nos dejamos enamorados Y bueno, ahora que me estas contando que locos de mentes, las echo ahora grabando con Mike Bahía y Gracie, que en realidad son artistas exclusivos de Moda Te Mueve también, siempre están viniendo acá, nos están mandando mensajes, saludos Y bueno, todo el mundo tiene ahora redes sociales, yo los paro viendo por ahí, por las redes sociales, todos carameladitos, todos lindos Te hago una pregunta, son así tal cual en la vida real cuando tu has grabado con ellos de repente? Si, 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 son muy amorosos, son digamos que respetan mucho también sus espacios Hemos podido hablar de muchas cosas también internamente con Mike sobre todo De como ha sido su vida, porque me imagino que tienen muchos ojos encima también Y al vivir en pareja y los dos haciendo sobre todo en la misma profesión Es más complejo, se vuelve más rutinario también Entonces para una pareja también necesitan un respiro y bueno, ellos lo saben manejar muy bien O sea, tomando como referencia a Mike y a Gracie, ¿podrías decir que existen las parejas perfectas o las almas gemelas de repente? Bueno, pues yo creo que nadie es perfecto en este mundo, sin duda alguna ellos han sido un ejemplo en muchos aspectos Para muchos de la gente que los sigue, en mi caso particular también lo han sido Y hemos podido, como te digo, conversar un poco de sus planes a futuro, de lo que han pasado para poder llegar hasta acá Y son pues... De todas las travesías también que ahora han vivido, ¿no? Porque la gente me imagino que habla un montón y ellos que están en ese medio más aún tienen que cuidarse las espaldas Y todo eso es de admirar, entonces bueno, nuevamente aquí les manifiesto mi admiración a ellos dos Y bueno, yo te he escuchado todo romántico que tú lo has tomado a ellos de repente también como un ejemplo De como intentar llevar una relación tan bonita y la pregunta que todos queremos saber ¿Cómo se encuentra Gucci con el corazoncito? ¿Cómo está Gucci en estos momentos? ¿Soltero? ¿De repente enamorado? ¿Ilusionado? No, estoy casado, tengo dos hijas, hace poquitico nació mi segunda hija Estoy pasando por un muy buen momento en mi vida y muy feliz y muy enamorado Ay, entonces ya sabemos quién es la inspiración de repente para las próximas canciones Por supuesto, hay mucha inspiración para mí Ahora sí, bueno, ¿tú qué hora tienes, que me has contado que tienes tu esposa, que tienes dos hijas? ¿Cómo la conquistaste ella? ¿Cuál ha sido el truco que has utilizado para conquistarla? Bueno, ha sido varias cosas, me gusta claramente pues cantar, componer canciones, pero me gusta también cocinar Ah, interesante, eres buena en la cocina, qué chévere Me gusta cocinar, me gusta bailar también Ah Y bueno, ya con esas tres Listo, ya está, ya suficiente ¿Ella de dónde es? Ella es de Bogotá ¿De Bogotá? ¿Tú eres de Venezuela? Yo nací en Venezuela, pero nací en Bogotá, es de los cinco años Ah, también en Bogotá, mira, qué genial Entonces, ¿puedes decir que ella es tu alma gemela? Sin duda alguna Ay, qué bonito Y ahora, por favor, ¿tú crees que nos puedas cantar un poquitito de esta canción tan linda que ha sacado en estos momentos con Gracie, con Mike? Claro Ella va caminando desnuda en una cama de estrellas Mi conciencia que se pierde en aquella botella Y su sonrisa va volviendo una magia tan bella Ella Es tan caliente como el sol que arde en la arena Y aunque no quiera y me esconda su pasión me quema Con ese fuego que le pertenece solo a ella Me gusta así, 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 así Locos, dementes, sí, así Me gusta a mí, tan natural Como las olas en el mar Ya nos queremos enamorar Si de casualidad te doy un beso imprudente Y damos rienda suelta a lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos, dementes ¡Bravo! Me encantó, me encantó, me encantó Así que por favor invita a toda la gente que busque tu canción Que te sigan en las redes sociales ¿Cómo te ubicamos? Locos, dementes ya está en YouTube En todos, por favor, las plataformas digitales Sí, ya está en todas partes Los invito a que sigan viendo el video de Locos, dementes Es una canción que ya tiene más de 11 millones de visitas el video En plataformas va muy bien Estoy muy contento por eso Que sigan también mi carrera a través de mis redes Arroba Guzi en todas partes En Instagram, en Twitter, en Facebook Y bueno, las canciones que he sacado este año Una también junto a Carlos Vives que se llama Indira Otra canción que sacamos este año que se llama Ganas Otra que se llama Te Quiero Tanto Así que estén muy pendientes de lo que va pasando con mi carrera Muchísimas gracias Guzi por tenerte aquí Por compartir un tiempo con nosotros En serio, eres un talentazo Que sigan los éxitos Y nada, buena vibra para ti Muchísimas gracias Gracias a ti y a toda la gente que está aquí en Moda Un abrazo Moda 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 Solo moda de directe Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Correa la tabla muerta bebé Moda te mueve Con la música que está de moda Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Gracias.